Abrió comisión del Distrito Federal Centro de Acopio para Personas Afectadas por Sismo. Costa Rica debe fortalecer sistemas de protección de niñez y adolescencia. Se declara ONU lista para comenzar la nueva misión de verificación en Colombia. Sigan su pantalla para conocer esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó la necesidad de que el país cuente con un ordenamiento jurídico para el agua con perspectiva de derechos humanos que favorezca el acceso y disposición del vital líquido y su saneamiento. Así lo dio a conocer en un mensaje videograbado con motivo de la presentación en Ginebra, Suiza, del informe del relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Leo Heller, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó que las preocupaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este tema están reflejados en dicho informe, ya que el acceso universal al agua es prioridad para este organismo nacional. Derivado de los daños ocasionados en varias entidades de México por el sismo registrado el pasado 7 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal instalará en centros de acopio de víveres y artículos de primera necesidad que se harán llegar a las poblaciones afectadas de Oaxaca y Chiapas. Abrieron a partir del 9 de septiembre y hasta el lunes 18 de este mes, de 9 horas a las 18 horas. Estarán ubicados en la sede de este organismo en Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo, Axtotla, en la delegación Álvaro Obregón. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica sostiene que el Estado costarricense debe adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación más sólida entre todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia. En un comunicado, el organismo señala debilidades en cuanto a la coordinación, ya que no se ha logrado consolidar un liderazgo que asegure el acatamiento de las funciones que le asigna el Código de la Niñez y la Adolescencia, como ya se había indicado en el último informe anual. En los últimos meses, el proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia ha inclinado lenta pero constantemente la balanza a favor de la esperanza, declaró el jefe de la misión de la ONU en Colombia este lunes ante el Consejo de Seguridad. El representante especial del secretario general informó al órgano de la ONU sobre los preparativos, despliegue, necesidades de personal y logística para la nueva misión de verificación que comenzará sus actividades en dos semanas. Agregó que confiaba que los esfuerzos de la misión y el apoyo del Consejo reforzarán la confianza de la sociedad colombiana y que esta misma dedicación había garantizado que la misión de verificación fuera comenzada a tiempo. La comisionada Esmeralda Rosemena, en calidad de relatora de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una visita de trabajo a México el 31 de agosto de 2017. La visita tuvo como objetivo realizar actividades relativas a los mecanismos de soluciones amistosas y seguimiento de peticiones y casos. La comisionada presidió cinco reuniones de trabajo para facilitar el encuentro de las partes de peticiones y casos con el objetivo de impulsar soluciones amistosas y dar seguimiento a recomendaciones formuladas por la CIDH. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias. Hasta pronto.